Nadie me conoce, me dio la oportunidad de aprovecharme y ser mucho yo, y si es bastante autobiográfico el papel, le quise hablar un poquito de cosas, pero si, eso me restritó las cosas, y así fue, fue difícil, las expectativas, yo creo que las pasó, pasó las expectativas, yo sabía lo que era con Andrew, yo creo que podemos hacer algo bueno, y de ahí para arriba, mínimo bueno, si tenemos cuidado con el cast, si tenemos cuidado con la fotografía, con la producción, por lo menos tenemos algo bueno, pero cuando estábamos filmando, bueno, desde que grabamos el cast, luego que entró, entre estas dos chicas, entró Eda, ya está, ahí está el call, bueno, entonces, de ahí para arriba, ya lo demás, fue dando, cuando estábamos filmando, yo sentía, dije, había una escena, y dije, ojalá que, ojalá que Andrew lo haya captado, y la que seguía, y también estaba buena, y luego con el hombre, y dije, ah, está buena, 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 y yo decía, yo estaba emocionado, ¿no? Entonces ya después de terminar la filmación, yo sí pensé, dije, ahí tenemos algo bueno, tenemos algo bueno, claro, depende de cómo sale la edición, la voz, ¿no? Y parece que el rompecabezas lo salió más o menos bien. Bastante bien, ¿verdad? ¿Sí? Muy, muy bien.